¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! Y fracción rojo. 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 Renzo Vincent, representante argentino en los próximos Juegos Mundiales. Y fracción rojo. Por favor, presentarse Salvador Luz, área número 2. Y fracción rojo. 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 Representante argentino de los Juegos Sociales de Taekwondo, IDF, escuadrez costada o 100.000 pesos el incentivo. Segundo premio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Azul. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera vamos ahora! ¡Fuera vamos! ¡Fuera vamos ahora! ¡Fuera vamos ahora en el momento! Turbo ¡Segid! ardo ¡Punto Tiempo De nuevo ¡Vamos! 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 Comé la segunda instancia si nos tocaba es tocada EsUU ¡No! 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 No tengo ni nada Lo הרje de no por el palo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Tenemos que ver con las redes sociales que están en el centro de la historia de este foco. ¡Gracias! 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 Hola, le pedimos a todos los contribuidores que estén sentados para que... ...pues, pesa, 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 pesa... ...pues, pesa, 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 pesa... ¿Listo? ¿Más o nada? ¡Listo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Balón! ¡Chau! ¡Fijala! ¡Listo! ¡Algo! ¡Listo! ¡Balón! ¡Quieto! ¿Vale? ¿Qué parte? ¡Ah! ¡Boré arriba! ¡Listo! ¡Vale! ¡Listo! ¡Listo! ¡De eso! ¡Date! ¡Vale arriba! ¡Date! ¡Gooo! ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! Empieza ¡Escuche! ¡Gracias! ¡Gracias! Niñiga ¡Suscríbete! ¡ among theanii bye-bye! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Siempre a la mano! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No pasen por adelante de la mesa. 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 No apen por rise de la mesa. No pasen por DestroyO. No paraen porativement de la mesa. Sólo re grillé. ¡Gracias! 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 Saludan a la mesa, Chayot ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, todos los papás que están charlando acá de este lado 12 y 13 años, todos tienen que venir en Perú ¡Gracias! 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 Blanco, Punta, Amarilla Tercero Imagino que dice Daisy Ferreira puede ser Leandro de los Santos Tomás Montes Perdomo y primero Alana Coronel ¿Entendieron todo o no? Primero Alana Coronel Segundo Tomás Montes Perdomo Tercero Leandro de los Santos Y tercero Daisy Ferreira ... ¡Bravo! 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 Luchas, blanco, puesta amarilla Segundo Leandro de los Santos Primero, Tomás Monteperdomo Leandro de los Santos Y Monteperdomo Oforchiotto Segundo, Bautista Malatesta Primero, Nero de Miliceta 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 Primero, Nero de Miliceta